Corazón Cierro azul Cuando preguntan cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Porque es tan sublime que todo es nada para decirte Si aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararte con lo que sí que es nuestro Si aquí a la luna te me haces suficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo vivo con el alma enamorada Que porque en mi corazón ya no cabe tanto amor Y para toda la gente romántica Cuando preguntan cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime que todo es nada para decirte Si aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sí que es nuestro Si aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sí que es nuestro Si aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sí que es nuestro Y de ese sabor Y de ese sabor Y ahora Con tu cifo azul Óyelo Con tu sentimiento Con tu sentimiento Hoy no más Abajo el sentimiento Y como lo bailas Yair 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 Zemairani 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 Gracias.